San Petersburgo, Rusia, el centrocampista francés Paul Pogba advirtió, tras la clasificación de los Bleus para la final del Mundial 2016 después de derrotar 1-0 a Bélgica, que, no hay que volver a cometer el error, de la Eurocopa 2016 cuando Francia perdió la final contra Portugal. Después del encuentro, a través de Twitter, Pogba dedicó el triunfo a los jóvenes futbolistas y a su entrenador rescatados de una cueva inundada en Tailandia tras dos semanas de intentos por sacarles de allá. Esta victoria va a los héroes del día, bravo chicos, sois muy fuertes y Tykei Frescu y Tiangrai, tuiteó en inglés con una foto de los 12 niños atrapados. Tras el silbatazo final, el jugador del Manchester United dijo a las cámaras de Bain Sports Francia, es bonito, es todo lo que puedo decir. Estaba contento en la Eurocopa 2016. Habíamos hecho algo extraordinario ganando a Alemania, entonces campeona del mundo, en semifinales. Pero después lo dejamos escapar, al perder la final contra Portugal en la prórroga por 1 a 0, Lea también, Francia vence 1 a 0 a Bélgica y es el primer finalista del Mundial no tiene que volver a pasar. Hoy estamos en la final, está bien y disfrutémoslo un poco hoy, pero a partir de mañana nos centramos en la final, insistió. Paul Pogba durante el partido ante Bélgica, AFP, quiero ganar la Copa del Mundo. Tengo ganas de ganarla. Ha sido un largo camino hasta aquí y queda una etapa, añadió, sobre el partido contra Bélgica, Pogba se queda, con el espíritu de equipo, de los Bleus. Ya no es un grupo, somos una familia. Preguntado por el único título mundial de Francia, en 1998, Pogba recordó que tenía, 6 años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Paul Pogba va celebrando la victoria ante Bélgica en el Mundial, AFP es eso lo que quiero, que los niños de 5 años, de 6, de 3, de 4, que toda Francia sea feliz el 15, de julio, día de la final, el 16, el 17, el 18 y todo el verano. Que dejemos buenos recuerdos para que pasen unas lindas vacaciones, espero que podamos hacerles disfrutar. Concluyó, esta nota incluye información de AFP en esta nota, fútbol selección de Francia Paul Pogba dedicatoria a menores de Tailandia.